César, ¿qué te parece si pasamos de intenta sus preguntas si tienen y si no lanzamos? Sí, mejor, ¿no? Nos faltan aquí... ¿Pablo? ¿Dónde está? ¿Pablo dónde está? ¿Se ha ido? ¡Ah, a mover el coche! Bueno, si queréis empezamos con vosotros dos, con Sergio y con Frank. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el tema de Amazon, que es apasionante, o sobre el tema de IOT? ¿O sobre China? Yo tengo algunas ya guardadas. ¿Tenemos micrófono? Aquí tenemos... Sí. Sí, me interesa el caso de Amazon, porque tú comentabas que por ahora son solo productos físicos. Servicio aún no tiene nada de Amazon. Sí, en España todavía no. En Estados Unidos... A ver, ¿a qué llamamos servicio? En España solamente... Agencia, agencia inmobiliaria. Agencia inmobiliaria no, nada. Ni en España, ni en... En España solamente mueve la SW, que es el cloud, ¿vale? Y mueve todo lo que es la plataforma seller y vendor. Pero servicio todavía no. En Estados Unidos sí que ya empiezan a mover cosas, incluso baby sister, es decir, ya empiezan a mover modelos de negocios, además, diferentes. Fíjate, hablábamos del reparto... No recuerdo cómo se llama, pero son tantas cosas, ¿verdad? Amazon... No recuerdo, pero en Estados Unidos y en Reino Unido ya sí que está moviendo el tema de repartos para particulares. Es decir, si tú esta tarde no tienes nada que hacer, esa misma tarde Amazon te contrata para que tú repartas. Y una pregunta. ¿Amazon se ocupa también de servicio financiero? De momento no, pero está trabajando en ello. Hablamos siempre de España, ¿vale? En Estados Unidos servicios financieros claro que tiene. En España, si hablamos de España, todavía no tiene nada de eso. En mis clases, cuando yo di clases siempre hablo del índice de desarrollo humano, ¿no? El IDH, ¿verdad? Al final lo que está pasando en ciertos países arriba van a pasar aquí. Y es decir, estamos hablando de poco tiempo y lo que no te puedo asegurar en el tiempo porque es tan exponencial que es casi imposible controlar cuándo van a llegar las cosas a nuestro país. Gracias. Hola. Muchas gracias por las presentaciones. Yo tenía una pregunta sobre el poder de la red y su correspondencia con la política, especialmente en China. Yo creo que se ha mencionado en la presentación al principio donde, si he entendido bien, hay una cierta desconfianza en los órganos políticos del país y esto influye directamente en el comportamiento de la red. Amazon, recuerdo un tema que me hizo darme de baja en la plataforma Amazon, que fue el famoso Wikileaks, donde bajo presión del gobierno americano dejaron de prestar servicio a Wikileaks. Y hace poco salió un señor, no me acuerdo de su nombre, que ha escrito un libro porque ha visualizado todos los vídeos del ISIS, o sea, del Daesh. Y era muy interesante. El nombre de su libro es El poder de la serucción, ¿no? Porque la primera pregunta era por qué tú eres capaz de ver estos vídeos tan horribles, ¿no? Y dice, el problema está ahí, es que tiene un poder de serucción tremendo. Y los terroristas del Daesh utilizan técnicas que has mencionado, de segmentación, y entonces crean contenidos en las redes sociales para sus fines, entre comillas, políticos. Entonces quería ver un poco vuestra apreciación de esa correspondencia entre el poder que tiene la tecnología, Amazon, los internautas en China, y cómo puede reaccionar el poder político. ¿Está perdiendo la partida o se está entendiendo meterse? Respecto a China, hay un filtro bastante considerable en este aspecto. O sea, las redes sociales se han integrado tanto en la vida de las personas, más como protesta social. O sea, hay un caso, todo empezó en el 2009, cuando hay un caso que se llama el caso de Ligan, mi padre es Ligan. Sucedió que en un campus universitario un chico borracho atropelló a una chica, ¿no? Los estudiantes le pararon y el chico salió del coche diciendo, cuidado que mi padre es Ligan, que era el jefe de la policía. Entonces al chico no le pasó nada, pero la gente protestó, sobre todo a través de la red social Sinaweibo, se convirtió en viral y al final sí que hubo un efecto de protesta contra este régimen que protege al gobierno chino. Entonces, desde el aspecto de China, está claro que la red social puede ser un canal de escape, de protesta, pero siempre va a haber un filtro que controle esto, más en temas políticos. Yo puedo responderte. Hay un libro, tú me dices un libro y yo te digo otro, de José Luis San Pedro que se llama Economía humanista, ¿verdad? Yo estudio humanidades y siempre toco el toque humanista. Y José Luis San Pedro, que es un autor al cual recomiendo, habla de cómo realmente lo que está pasando es que estamos en una transformación y que el capitalismo tal y como lo conocemos no va a ser el sustento de los modelos de negocio. Y ahí va. Mi mujer es notaria y siempre tenemos la discusión de si el blockchain va o no va a sustituir la parte notarial, ¿verdad? Al final es derecho romano y al final es fe pública. Al final está basado en unos derechos fundamentales y esos derechos fundamentales tienen unas leyes y unos reales secretos y todo lo que ello conlleva. Entonces, los políticos, en el aspecto que me toca o que me estás comentando y desde la parte que yo lo veo, los políticos lo que, no sé si van a tener capacidad o no van a tener capacidad, pero sí que tiene que haber unos grandes cambios en los modelos de leyes a la hora de afrontar ciertos modelos de negocio que no están llegando y no sabemos cómo manejarlo. Hoy salía en Barcelona el tema de Airbnb, ¿verdad? De cómo Ada Coloao ha puesto una multa de 600.000 euros al ex directivo de Airbnb por el real killer. Uber, Blavacar, cualquiera de estas plataformas al final son, Uber o Cabify, al final son plataformas que están funcionando no en base o en contra de ninguna ley, sino que no existe ley que puedan tener claro su modelo legal dentro de la sociedad. Están generando disrupciones que son casi imposibles de manejar con las leyes actuales. Entonces, yo lo que creo que, no sé si desde la parte política, sí que está claro que desde la parte legal hay que empezar a trabajar esos nuevos modelos de negocio. Igual que nos piden el IVA o nos piden un plan en general contable, pues nos tendrán que buscar la fórmula legal para llevar a cabo ciertos modelos de negocio. Eso lo tengo clarísimo. Te agradezco mucho la pregunta. Nosotros en el Instituto de Ingeniería de Conocimiento solemos monitorizar regularmente los eventos políticos. El último que hemos hecho es desde las primarias del PSOE. Hicimos las catalanas, las nacionales. Cada cierto tiempo, ¿no? Sí que vamos a las redes sociales y sacamos gráficos como los que he mostrado anteriormente, en vez de para temas de cerveza, pues para temas relacionados con la política. Son temas que se prestan mucho porque son muy polarizados, donde la segmentación de los usuarios en las afinidades políticas se ve muy claramente y también se ve muy claramente las afinidades que tienen las estrategias conjuntas entre los distintos partidos. Muy interesante la relación entre social media y la política, tanto por cómo afecta, digamos, o sea, cómo puedes medir, cómo afecta, digamos, el mensaje político, el framing, ¿no?, en la agenda, ¿no?, cómo va modificándose la agenda de los partidos. Y eso lo puedes medir en las redes sociales y viceversa. Los partidos podrían utilizar las redes sociales para ver qué temas deberían incluir en la agenda en función de lo que se está, digamos, comentando. Pues, bueno, el tema de las hipotecas es un caso claro, ¿no?, cómo ha subido y ha bajado, ¿no?, y puedes medir exactamente o sentir el pulso de la población en cuanto a la sensibilidad de ese tema o de cualquier otro. Y, bueno, en ese sentido, luego también está el correlato de voto respecto a impacto en redes sociales, que ahí tendríamos que recordar la transparencia que he puesto sobre la segmentación de usuarios, es decir, quiénes son los usuarios en redes sociales. Si no vamos a las generales, no va a haber ese correlato, es muy complicado acertar, pero a medida que vas haciendo elecciones, ¿no?, vas a hacer suscripciones mucho más urbanitas o donde los posibles electores estén más en redes sociales, sí que se puede empezar a ver esas correlaciones de manera más sencilla. En las últimas de las primeras del PSOE sí que se veía, por ejemplo, la presencia de Pedro Sánchez y toda la estrategia de comunicación que tuvo, pues mucho más sólida, por ejemplo, que Susana Díaz, vamos. Y una última cosa, ya para responderte. Yo tengo un artículo en la revista de Harvard Business que habló sobre el growth hacking y métete en ese tema porque a nivel político vas a ver cómo se maneja, sobre todo en las elecciones en Estados Unidos o ciertas cosas. Hay un chico que sí que os recomiendo a todos seguir porque es un growth bastante interesante que se llama Aaron, con dos A, Aaron Ging, con dos A y con dos N. Es un chico súper joven y fue uno de los que llevó la campaña de Obama y cómo consiguió a través de Facebook, dicen algunos, que ganar, no sé hasta qué punto, pero os recomiendo temas de growth hacking para que veáis qué modelos se están desarrollando a raíz de lo que me estás comentando. Hola, soy Estefanía de Tessy, una empresa de BPO y aprovechando que está Sergio me gustaría preguntarle si es que me conoce cuál es la estrategia de publicación de opiniones de Amazon. ¿Podrías comentar algo sobre ese tema? ¿Me metes en un jaleo? Los que estén grabando, por favor, pará. Sí que lo pido además, de verdad, en serio, porque es un tema bastante complicado de comentar. A ver, Amazon básicamente es como otra charla, lo que tengo que hacer, déjame cinco minutos. Dos. Amazon básicamente lo que tiene muy estudiado es el poder de conversión, ¿vale? Os doy, estos son datos que valen dinero, pero bueno, os digo, lo que más convierte, que es el 34%, es la información que tú des en el producto. Lo segundo que más convierte son los reviews, son los comentarios. Pero hay una estrategia alucinante ahí, porque la clave, de verdad, os digo, sea positivo o sea negativo, es la información que tú le des al producto. Es decir, si tú vendes una cámara de foto y no lleva pila, ponlo en la información, porque es muchísimo mejor, va a tener muchísima más conversión que el hecho de que a ti te mete un comentario negativo de que compré esta cámara, pero no me traía pilas, ¿vale? Punto número uno. Punto número dos, como comprenderás, el Buy Box, que se llama, que es la parte inicial de Amazon, donde ves toda la información, Amazon maneja muy bien esto, ¿no? Ves la pestaña del más vendido, ¿no? Eso convierte muchísimo. Al final es un tema logístico, es decir, ¿cómo tengo yo mi centro logístico? Me interesa vender más uno u otro, ¿vale? Y te estoy contestando, que me parezca increíble. Otro secretito que yo te doy es no metas la información dentro de donde pone información de producto, sino cógeme esa información y súbemelo a las características porque es mucho más visual. La información queda muy abajo y está muy cerca de la información de los comentarios. Y voy a los comentarios. Los comentarios, está claro que hay un top, los comentarios tú puedes hacer el que tú quieras, cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas y el comentario que tú quieras, pero luego os tenéis que dar cuenta de ciertas cosas. Si veis, top, ¿no? Tienen unos influencers famosos, ¿verdad? Amazon tiene sus propios influencers y tiene el top 10.000, el top 50.000, el top 50, el top 500. Son comentaristas que ya se dedican, igual que hay youtubers, ya se dedican solo y exclusivamente a comentar en Amazon. Esos comentarios de las personas top, realmente Amazon no tiene ningún tipo de contratos hacia ellos, sino simplemente que ellos se encargan de ello y van cogiendo cada vez más fuerza. Pero, y aquí es donde, por favor, apagad los móviles, hay un sistema, un programa que se llama el BINE, el BINE, que yo trabajo en ese sistema y es BINE, es como, se escribe igual que lo que teníamos para Twitter, ¿verdad? Pues el programa BINE, el programa BINE de Amazon, es que ya ellos tienen a sus propios tops, ¿vale? A los cuales nosotros, por ejemplo, muebles, es que estoy siempre con los jamoneros, pero digo que son 72.000 referencias, movemos el producto, enviamos producto a persona top BINE, y nosotros se lo enviamos de forma gratuita para que esa persona nos dé información, vamos, es alucinante la información que te llega a meter de golpe dentro de... El jamonero, por supuesto, para él es muestra gratuita y no solamente hay uno, hay muchísima gente, a mí mismo en España, que son BINE, que viven además de eso. No os fijéis tanto, o recomendación a nivel particular, no os fijéis tanto en la parte de lo que es la información del tío que haya puesto el comentarista top BINE, ¿vale? Fijaros en si es útil o no útil la información que te está dando, en el ok o no que hay desinformaciones donde realmente está la clave. Es verdad que no te van a poner cosas negativas, pero es verdad que todo lo que te pone es cierto, porque si no Amazon sí que no te deja manejarlo, ¿vale? Insisto, para que todo eso no pueda provocarse, provócame el hecho de que tú des información. Y me parece, y termino, me parece importantísimo, me ha parecido genial una de las sliders que ha puesto mi compañero y es el tema de la información que este está dando. El estudio de mercado que te da Internet, y como comprenderéis, Amazon para mí es mi Google, es brutal. Nosotros con el jamonero, que son dos tornillos tontos, que en una plataforma, con poner dos tornillos, no le metíamos una hoja de instrucciones. Bueno, pues uno de los comentarios más negativos, o sea, muchos comentarios negativos, era la falta de hoja de instrucciones. Nosotros decíamos, pero si son dos tornillos. Claro, y esto es importante respecto a lo que decía mi compañero, no solamente, claro, este jamonero se vende 9.800 ferreterías en toda España, fijaros, nos estábamos dando cuenta a raíz de Amazon, de lo que estaba pasando en todas las ferreterías de España, pero que nunca teníamos esa información del cliente. Entonces, los comentarios, de verdad, manejarlos muy bien, sacando información. Y ya, déjame ver que si me pongo, pero ya solo esto, hay una cosa que es el Amazon Tracker, AMC Tracker, que es una herramienta brutal, y dentro de eso hay el Unicorn Smasher, Unicornio Smasher, donde es una extensión de Google Chrome, te la metes en el Google Chrome, y al meter Amazon, a pinchar cualquier producto, te va a salir toda la información de cada uno de los productos, por ejemplo, jamonero, todos los jamoneros, toda la información que tiene de cada uno de los jamoneros, los precios, quiénes están vendiendo, quiénes son los sellers, te viene todo. Es un poco piratilla, pero es muy interesante esa herramienta. Es que si me pongo, claro. Una última pregunta. Ahí al fondo. Hay otra. Hola, Pablo, ¿qué tal? Me llamo Álvaro. Quería preguntarte, bueno, he visto en tu presentación el tema del análisis de sentimiento. Perdón, he visto en la presentación el tema del análisis de sentimiento. Quería preguntarte cómo están evolucionando las herramientas de medición. Bueno, hace un tiempo decían que no eran del todo precisas, no me dirían la ironía o a ciertos aspectos y quería preguntarte por ello. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. El procesamiento del lenguaje natural, la tarea de análisis de sentimiento está todavía abierta. Es decir, no hay un 100% de acierto. Y posiblemente nunca se consiga, porque incluso si le das a dos humanos una misma frase, posiblemente en algunas frases pueden tener incluso divergencias de opinión. Y al final todas esas herramientas terminan entrenándose con conjuntos de datos donde los humanos han etiquetado esos conjuntos de datos como positivos o negativos y la herramienta aprende positividad y negatividad. O bien con reglas lingüísticas, pero que sigue siendo un humano el que hay detrás y el que él subjetivamente define lo que es positivo y negativo. Con lo cual, si los propios humanos tenemos divergencia en cuanto a algunas frases, va a ser complicado. La metáfora y la ironía se pueden trabajar, pero ya requiere, digamos, una configuración avanzada. Es decir, tú coges una herramienta de cero y pones el sentimiento, depende del tema, habrá temas donde a lo mejor puedes tener hasta un 90% y habrá otros temas donde bajes bastante. En esos temas donde bajes bastante, pues tienes que coger y configurar, digamos, a mano. Es decir, tienes que tener un equipo de profesionales que vaya trabajando para en ese contexto en particular, ciertas frases o ciertas estructuras o ciertas palabras ir modificando la herramienta para que vaya acertando. Y eso es una cuestión de lo que decía antes sobre la polisemia y la ambigüedad que tiene el lenguaje natural. Además aparecen términos nuevos. Nosotros hace poco estamos trabajando ahora con el Instituto Cervantes de Estados Unidos para descubrir anglicismos que se están, digamos, tomando prestados en español. Esos son términos que están apareciendo, que en breve, ¿no?, terminarán en algún tipo de dicenario, pero que ya se están utilizando en las redes sociales. Con lo cual eso lo tienes que incorporar, digamos, casi al momento para poder intentar extraer ese significado en tus frases. Con lo cual, digamos, que ya incluso hay servicios en la nube, ¿no?, como IBM Watson o Google, ¿no?, tiene sus propias APIs, que te dan ya cierta garantía de que un análisis de sentimiento es razonable, pero cuando quieres afinar necesitas, digamos, un servicio de mantenimiento que para tu dominio en concreto, para tu marca en concreto, esté continuamente, digamos, actualizando, ya sea con ejemplos nuevos o con reglas lingüísticas, para que te dé efectivamente un análisis muy preciso. Y luego, bueno, en el tema, por ejemplo, político que antes comentaba, que hay la ironía y la metáfora, pues esos son temas abiertos todavía, ¿no? Se puede trabajar, pero es más complicado, porque al final la máquina lo que entiende es la frase, no tiene contexto externo. Entonces, claro, cuando utilizas el lenguaje irónico que le estás dando la vuelta al asunto o que estás utilizando referencias fuera, digamos, de lo que es la frase, ¿no?, a conocimiento externo a la frase, pues eso, claro, eso siempre va a ser más complejo y requiere ya a lo mejor un esfuerzo que a lo mejor incluso, de nuevo, depende del retorno que te supone a lo mejor no te interesa, porque al final lo que te interesa, sobre todo, lo más importante, es que los errores de la máquina sean homogéneos, es decir, que no tengas sesgos, porque si tú tienes un 10% de error, un 15% de error, pero sabes que ese 15% está correctamente distribuido, lo que estás acertando, digamos, sabes que es representativo. El problema es cuando aparecen sesgos en los cuales empiezas a fallar en ciertas frases más que en otras, y entonces a lo mejor hay donde se pueden aparecer divergencias que te pueden fastidiar y tomar decisiones equivocadas, vamos. O sea que, en resumen, errores va a haber, se pueden tener distintos niveles de servicio y ahí ya depende de lo profesional que lo quieras hacer. Hay herramientas disponibles ahora mismo que ya te dan cosas razonables, pero realmente cuando te quieres ir ya a un análisis profundo, pues necesitas un equipo detrás que sea el que vaya, digamos, configurando la herramienta y la vaya manteniendo actualizada, vamos. Muchas gracias. Entonces, para concluir, yo tenía una pregunta y luego ya… Sí, bueno, pero no sé si hay tiempo, tampoco… Si es corta, corta, yo tenía una para ellos también. Bueno, es para Sergio, es una pregunta muy concretita. Al principio de tu ponencia nos decías que en principio no está para nada previsto que desaparezcan, digamos, los comercios, las tiendas, que al contrario que Amazon va a hacer una inversión. Pero cuando nos estabas comentando que tienes 9.000 ferreterías que te trabajan el jamonero y, sin embargo, lo estáis vendiendo en Amazon, ¿cómo empiezas a hacer esa relación entre el propio fabricante que de momento, entre comillas, se salta a esos 9.000 ferreterías y empieza a vender su producto en un monstruo que puede cargarse en las 9.000 ferreterías? Esto es extrapolable a cualquier fabricante y a cualquier producto. Sergio, un minuto. Sí, es que la pregunta… No, 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 no. La pregunta tiene tela. Vamos a ver, hay estrategias. Al final, igual que antes decía el 34% de conversión, pues otro gran acicate a la hora de desprecio. Entonces, el manejo de los precios es la principal clave en cuanto a estar o no estar. ¿Qué está pasando? Que al final, una vez que tú subes el producto a Amazon, ya no eres dueño y señor de ese producto, al final las propias ferreterías son las que están subiendo a Amazon ese producto. Entonces, ¿en qué momento eres tú dueño de tu propio producto? Es casi imposible. Nosotros, está claro que manejamos muchísimo siempre el precio, siempre va a costar. Es la única salida que hemos encontrado. Siempre va a costar muchísimo más caro. Estoy hablando de un 15%, y además te lo digo con toda la tranquilidad del mundo, comprar un jamonero en Amazon, donde tú ese 15% se supone que le estás pagando por otro tipo de servicio, al hecho de comprarlo en una ferretería. Al final, ahí lo que estamos manejando es precio. ¿Qué Amazon, y ya termino con esto porque, claro, la pregunta tiene tela, vaya a manejar esa situación nivel precio, nivel tienda física? Es decir, cómo ellos mismos rebajan precios sobre el precio al que le vendemos, el PVPR, ¿verdad? Ahora, eso ya a Amazon ya no le podemos controlar en ese sentido. De todas maneras, insisto muchísimo, y ya termino con esto, a día de hoy en España es cierto que el 88% de las personas antes de comprar un producto lo ven primero en Internet, pero no nos confundamos. A día de hoy, el 74% de las personas en España compran en tiendas físicas, el 74%. Solo hay un 23% que están comprando de forma online. No nos confundamos con el tema online porque no es tal como nos están contando muchísimas personas. Sí, voy a hacer la última pregunta para que hayan unos cuatro y ya si queréis luego... Ah, tenemos una aportación. Bueno, quería hacer una aportación a tu respuesta. Yo no soy un experto en Amazon, pero he hecho un ejercicio muy sencillo. Creo que has hablado del poder de Amazon frente a uno que tiene una feritería que es del pueblo, ¿no? Yo vivo en Tres Cantos, que está cerca de Madrid, y un día le hice una pregunta al que me vende los zapatos para los niños. Y resulta que tiene la tienda, que es muy pequeñita, y detrás tiene un almacén, pero no me lo podía creer, hasta el techo lleno de zapatos sin vender. Amazon es una oportunidad para ese hombre. O sea, no es la cuestión de que va a vender barato o caro o que le van a presionar desde Amazon, es que tiene un almacén lleno de zapatos que no va a vender en su vida. Entonces, yo, o sea, se puede ver de dos maneras, pero yo creo que es una oportunidad eso. Vale. Bueno, la última es para los cuatro, a ver, en 15 segundos. Nosotros estamos aquí trabajando mucho experimentación de productos y servicios de grandes compañías con los alumnos, ¿no? Porque hay un nuevo proceso de desarrollo lean de productos en el que más o menos lo que tienes que entender es experimentar. Entonces, ¿en qué medida, en vuestros cuatro ámbitos, estáis viendo esa misma experimentación? Es decir, en el caso de IoT, Frank, los fabricantes de IoT están desarrollando como modelos alfa para luego probar el beta, el C en el marketplace. En China, en las estrategias de internacionalización, estáis viviendo que haya empresas que primero se lanzan a las redes sociales a probar, a ver cómo va el producto antes de meterse en una comercialización allí. En Amazon hay empresas que hacen esto, lanzan productos alfa, beta, para ver cómo responden, para luego ajustar al diseño del producto, que es lo que estamos viviendo. Y no sé si vosotros tenéis experiencia de esto. Lo de la cerveza más o menos ha andado por ahí, pero yo creo que el producto ya está cerrado. Entonces, un poco así, en 30 segundos, vuestra experiencia de cada uno y ya cerramos. En el caso de IoT, miramos que había estos tres actores, los fabricantes de dispositivos, los de data y los operadores, y que no se conocían ellos. Entonces, lo que hicimos nosotros es un estudio de mercado online puro y duro para posicionar la empresa. Y buscamos las palabras clave, cosas muy básicas, pero que están funcionando hoy en día todavía. Buscamos las palabras clave que está buscando la gente, pusimos este dominio y toda nuestra estrategia está trabajando sobre marketing de contenido, muy relevante, enfocado a todos estos mercados. Y la gente ahora se está encontrando. Entonces, no hemos hecho una prueba A, B, C, es que lo hemos hecho de manual. Y como era un sector, como decía, que tiene departamentos 10 y más de muy avanzados, y curiosamente sus propias estrategias digitales dejan que desear, le hemos puesto de manual y desde la India ya nos están contactando. Entonces, todavía las estrategias, sé que además es nuestra revolución del mundo, pero todavía las estrategias de manual, bien hechas, quizás es un mercado. Los mercados que habéis hablado todos son mercados muy competitivos, estáis compitiendo con nadie. Nosotros al día de hoy somos el único marketplace que existe en Europa. No sé si en el mundo, Jean, ya me lo dirás, pero nadie se le había ocurrido, se le ocurrió a este señor, nadie se le había ocurrido poner en contacto a estos actores sabiendo que el IOT va a revolucionar nuestra vida. El frigorífico va a hacer sus pedidos, los alumbrados te van a avisar que están fallando, y nadie se le había ocurrido, salvo Jean Triquet, por la experiencia que tiene en su vida profesional, nadie se le había ocurrido poner en contacto a sus actores. Entonces, teniendo este proyecto, esta masa gris brutal que tiene Jean, nosotros lo hicimos de manual. Pusimos estudio de mercado bruto, no hicimos ni plan A ni plan C, lo pusimos en marcha y está funcionando, la verdad que muy bien, más de lo que teníamos previsto incluso. Hay un tema interesante, es que yo creo que es una diferencia fundamental entre un marketplace como Amazon y el marketplace que pretendemos construir, es que alguien que entra en Amazon, pues en el fondo tiene una idea de un producto y lo quiere en su casa y lo compra. Nosotros no tenemos un medio de pago, porque la gente o el interés que pueda tener una persona en un proyecto IoT dista mucho de lo que va a recibir al final, porque ha escogido el ejemplo de la nevera conectada, no es que yo compre un botón para meterlo en mi nevera, es que lo tengo que conectar a mi restaurante, y esto no se compra en internet a día de hoy, que a lo mejor vendrá consolidado en el futuro. Pero si yo compro el botón, es una versión alfa, pero al final lo que voy a tener es una versión beta completamente diferente, por eso tenemos que construir un proyecto y no comprar un producto como en un marketplace habitual. Roberto, ¿en China experimentan? Las empresas españolas realmente no experimentan, o sea, tienen miedo, mucho, mucho, mucho miedo a China, y la idea más inteligente sería hacer una prueba primero en las redes sociales para no gastarse dinero internacionalizada sin tener que ir a China, pero la verdad es que tienen miedo, tienen miedo a dar el salto y la verdad es que bajo nuestra experiencia no se atreven. ¿En Amazon experimentan? Yo me iría un poquito más arriba, 15 segundos además. Hace dos meses tuve esta misma pregunta en el CIBA, en el Centro de Innovación del BBVA, también tuve una mesa, me he cerrado nada igual, y además un hombre con el mismo perfil al tuyo me preguntó lo mismo. Yo creo que la clave más que experimentación y no experimentación, más que Big Data o no Big Data, es qué hacer con los datos. Él lo ha dicho también muy bien, y es un tema de qué hacer con esos datos. Más que el experimento, es que tiene que haber siempre una cabeza pensante de, oye, tengo estos datos, ¿vale? ¿Y ahora qué? Creo que la máquina nunca va a poder superar a esa persona que diga, y ahora que tengo esta información, ¿qué es lo que puedo hacer con esta información para convertirlo en negocio? Entonces, más que temas de A, B, es que creo que estamos obviando a que la persona marketingiana, la persona estratega, no la tenemos en cuenta, y en las empresas españolas todavía, incluso desde la parte académica, estamos muy metidos en la separación del marketing online con el marketing tradicional, y que creo que lo que hay que hacer es unirlo, porque parece que el marketing off ya como que no es, y es ahí realmente donde está la clave. Lo demás son datos, simplemente datos. Pablo. Bueno, en el caso del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, la experimentación no viene de serie, porque es lo único que hacemos, experimentar continuamente. ¿Vuestros clientes? Digamos que... ¿Pero vuestros clientes os usan para experimentar ellos? Básicamente, porque realmente nosotros somos un centro de innovación, entonces, de hecho, un filtro, por así decirlo, es meternos siempre en proyectos innovadores. Por ejemplo, por poner un ejemplo rápidamente, Prisa nos encargó de monitorizar los comentarios que estaban realizándose sobre su sección Planeta Futuro. Es una sección que tiene en Prisa del País, patrocinada por la Fundación Melinda Bill Gates, en la cual lo que querían ver era el impacto que tenían los comentarios sobre las noticias que estaban publicando. Son noticias sobre los problemas del milenio, la malaria, la pobreza, la desnutrición infantil. Si analizaba solamente con positivo y negativo, pues todo era negativo, porque la mayor parte de los comentarios se estaban produciendo, o sea, de los propios lectores eran negativos. Nosotros lo que hicimos es una nueva métrica, vamos a medir la concienciación y vamos a separar entre comentarios que de alguna manera expresen una modificación o un cambio de actitud respecto a la lectura de la noticia con respecto a que no te gustaba la noticia o que era otro tipo de negatividad. Y entonces ahí sí que eso ya les empezaba a ayudar a ver el impacto que estaban teniendo. Esos son el tipo de proyectos innovadores donde nos gusta estar y nos gusta meter, porque al final nosotros, nuestro mandato, por así decirlo, es coger lo último que hay en la academia, lo último que se está generando, pues ahora mismo Deep Learning, pues cogemos Deep Learning y llevarlo a la industria, con lo cual nuestros clientes nos vienen a nosotros justamente por ese componente innovador, con lo cual son clientes que de alguna manera quieren experimentar y quieren probar cosas nuevas. Sí que son, digamos, nuestra cartera de clientes está formada por un conjunto amplio de empresas que quieren probar cosas distintas. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias por venir y mañana tenemos otro tema más de Big Data tan seguros y esperemos veros más veces por aquí. Muchas gracias.